Por más que me lo niegues, que me digas que ya no me quieres Y que me jures que amor no me tienes, porque de mi ya estas cansada A otro con el cuento, soy tu amigo, tu hombre, tu tormento Aquel que encendió tus sentimientos sobre el calor de tu almohada Querida madame mía, yo también te extraño, pero no lo niego como lo haces tu Querida madame mía, no te hagas más daño, admite de una vez que entre mis ojos y tu Mira que eres tonta, que la vida es frágil y muy corta Vivir sin amor es una cosa que no conduce a nada ¿Será que tienes miedo a decirme tus ganas? Yo me entrego a luchar con tu orgullo, mientras luego yo marcho en retirada Querida madame mía, tú juegas con fuego Y te vas en ese juego a quemar el corazón Rebajarme más a tu piel, ya no puedo Sabiendo como sé que entre nosotros dos Hay cariño, hay cariño, hay cariño y hay cariño Hay cariño, hay cariño y hay cariño Hay cariño, hay cariño, hay cariño Hay cariño, hay cariño, hay cariño Si tú sabes, vida mía, que hay cariño en cantidad Ay, cariño, ay Entonces, entonces, ¿por qué motivo? Ay, cariño, ay ¿Por qué razón lo quieres negar? Ay, cariño, ay Hoy tenemos que acabar con este juego de niños Ay, cariño, ay Si tú sabes, vida mía, que entre los dos hay cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Será que en tus pies es miedo Ay, cariño, ay, cariño Entrega en tu corazón y Ay, cariño, ay Cera, no te has dado cuenta Ay, cariño, ay, cariño Lo que sientes es amor Ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño Tú dices que no me quieres Ay, cariño, ay, cariño Y a otro con ese cuento Ay, cariño, ay, cariño Si sabes que soy tu hombre Ay, cariño, ay, cariño Soy tu amigo y tu tormento Ay, cariño, ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño De verdad Ay, cariño, ay, cariño Será que tú tienes miedo Y no lo quieres entregar Ay, cariño, ay, cariño Compréndelo de una vez Ay, cariño, ay, cariño Como tú me lo tienes también